Hola chicos, bienvenidos a Arran por un viaje y en el video de hoy vamos a aprender como organizar nuestros cupones Una de las cosas mas importantes a la hora de querer aprender a hacer cupones es organizar tus cupones Y una cosa que no les mencioné en mi video anterior es de que cada vez que agarran cupones, guárdenlos No los tiren, ahorita les voy a decir como organizarlos Mis redes sociales como Facebook o Instagram me pueden encontrar como Arran por un viaje Aquí les voy a dejar el link abajo en la caja de información Pero en mi Facebook acabo de subir una foto de lo que compre este fin de semana Que cuesta alrededor de $150 de precio regular a lo que lo vende la tienda regularmente Y a mi me pagaron una cantidad, recibí para atrás $7 Me pagaron por sacar $150 de producto de las tiendas que fui a 3 tiendas, Rite Aid, Target y CVS Me pagaron $7 por comprar $150 de productos Entonces si, hacer cupones es muy bueno Te ahorra mucho dinero Y como les dije también en el primer video, cuesta un poquito de trabajo Aprenderlo al principio Pero no es imposible Va a ser pasito a pasito Ok Y una de las cosas mas importantes otra vez Es aprender a organizar tus cupones Cuando yo hacía cupones en serio Cuando hacía muchos, muchos cupones Muchas personas usan, usaban O yo personalmente usaba Una coupon binder que le dicen O una carpeta de cupones Entonces este, esta coupon binder yo la compre en una tienda de segunda Por $2 o $3 Y en esa misma tienda de segunda me encontre Estas, estas hojitas que son para guardar Las, este, las tarjetitas de baseball Para los coleccionistas Entonces me las encontre como por $1 o algo así Entonces mucha gente hace esto Si ustedes lo quieren hacer de este modo extremo Si ustedes quieren hacerlo agarrar, no se 20, 30 Lebritos de cupones Que yo no se los recomiendo francamente Es muy desgastante Como les dije en el otro video Usar, estar Que tu vida gire alrededor de los cupones Es muy desgastante Te obsesionas Entonces nada mas hay que hacerlo Para, para ahorrar lo suficiente para nuestra familia Tener el suficiente producto Para que no gastemos tanto Pero ese es el, ese debe ser el único propósito De los cupones Pero si ustedes lo van a hacer Esta, esta es una coupon binder Este es el modo como lo organizas Lo organizas por categorías Por ejemplo Yo tenía Al principio lo tenía por fechas Pero lo ponía El PG Lo ponía En un solo lugar El Procter & Gumball El libro de Procter & Gumball Como viene una sola vez Viene una sola vez al mes Entonces todos los cortaba yo Y los metía En un solo En un solo categoría Entonces de ahí me iba Productos para el baño Productos de belleza Maquillaje Comida Y así consecutivamente De todos los cupones Que vienen Medicinas Y les ponía sus pestañitas O a la hora que yo ocupo Un cupón Por ejemplo Shampoo Ocupo un cupón de shampoo Porque viene una buena oferta Me iba el shampoo Lo encontraba Lo sacaba Encontraba Cuantos necesito Rápido Y fácil Eso es lo importante De tener Tus cupones organizados Esa es una manera Y aunque no hagan En exceso Tal vez lo podrían hacer así Cortar sus cuatro cupones O cinco Yo no estoy agarrando Cuatro cupones Nada más Y me es suficiente Con eso agarré Todo ese producto Solamente es aprender A saberlo Hacerlo bien Ah ok Este es como usar la carpeta Y Dentro de esto Por ejemplo Esta carpeta Tenía todo esto Yo organizaba también Por ejemplo Target Todo lo de Target Si tenía cupones de Target Que yo de alguna manera Podría combinar con cupones Del fabricante Que ya les hablé un poquito De eso No los quiero confundir mucho Lo ponía todo lo de Target Aquí Write it Si tenía Nos dan plenty points Si tenía plenty points Los guardaba aquí O cupones de la tienda Que yo podía combinar Con cupones del fabricante Los metía aquí So a la hora que yo Buscaba Sabía que había un cupón Que podía combinar Lo encuentro Fácilmente Rápido Y le reduces el estrés En gran manera Ahora otra cosa Aunque ustedes no hagan su binder Una cupón binder Como esta De todas maneras Yo les recomiendo Que Carguen sus coupon policies En los En los websites De las farmacias De Target Cuando te vas a cupones Hay un ladito Dice Coupon policy Reglas de cupones Imprímanla Dele una leidita Estudienla Al lado Así cuando tú sabes Que puedes usar Cierto cupón Y Con cierto producto Y el cajero te dice Oh no, no, no se puede Porque si van a tener Esas experiencias también Entonces entre más informados Estén Mejor Si tú llevas tu cupón Póliza Oh no, mira Esta es tu Póliza de cupones Y aquí dice que si puedo usar El cupón de esta manera Entonces Es mantenerse organizado Mantenerse informado Es Primordial Para aprender a hacer cupones No piensen que es mucho trabajo No es mucho trabajo Acuérdense Pasito a pasito Como les dije Este de la cupo binder Es solo una idea Es lo que yo hacía antes Cuando les digo que se dan muchos cupones Ya no lo hago Todos los cupones que tengo aquí Son expirados del año pasado Que ni siquiera le he limpiado Ahora yo solamente agarro Cuatro cupones Y uso una cajita Como esta Es una cajita de zapatos Ahora ¿Cómo mantengo mis cupones organizados? Por ejemplo Esta semana pasada salió Un smart source Un red one Y el PG Que sale una vez al mes Entonces lo que yo hago Con un paper clip Separo el tipo El tipo de libro de cupón Ya los tengo todos juntos Y Con uno de estos Los mantengo todos juntos Y aquí arriba A cada libro A cada set de cupones Como al red one Ya le pongo la fecha 9-25-2016 Al PG también Y al smart source también De esa manera Yo sé de qué fecha son Y a la hora que busque un cupón Que me diga Oh está en tal fecha Ya está el red plan Del 25 de septiembre Ah ok Red plan 25 de septiembre Rápido Fácil Sencillo De encontrar tus cupones Ahora si ustedes quieren También los pueden cortar Conozco una señora Que los corta Todos Aunque agarra 4 o 5 Nada más Y los trae una cajita De zapatos así Nada más Pero la trae bien organizadita Categorizada Por ejemplo El PG Lo corta todo el PG Y los trae todos Cada tipo de cupón Con cada tipo de cupón Con paper clips Entonces ya los trae organizado Y fácil Porque a veces Es bueno cargarte Por ejemplo Lo que ya sea Si decides hacer Una carpet binder O si decides Organizarlos como yo O como la señora Todos cortaditos Tráelos siempre contigo Porque a veces Vas a la tienda Y hay una oferta Por ejemplo El shampoo pantene A 2 dólares Y tienes un cupón De 2 dólares Que tú sabes que lo tienes Este Los traes en tu carro Vas y lo agarras Y por ejemplo Tienes 4 cupones 4 botellas de shampoo gratis Solamente pagas taxes Entonces Esa es la importancia De tener tus Tus cupones organizados No solo por A la hora de buscar un cupón Va a ser súper fácil Para encontrarlos Sino también Si traes una oferta Hay una oferta Traes el cupón contigo Y puedes aprovecharla Entonces Cada que agarren cupones No los tiran a la basura Hay que guardarlos Por lo menos Hasta 6 meses Porque a veces Cupones no se vencen Hasta 6 meses A veces hasta 1 Año Entonces Organícenlos de esa manera Por fechas Y ya sea como ustedes quieran En una cajita Cortaditos Y cada determinado tiempo Por ejemplo Si es la binder Cada determinado tiempo Darle una vueltecita Y cupones expirados A la basura Si desean hacerlo De la cajita Con todos sus cupones Cortaditos también De vez en cuando Ir sacando Los que se van expirando Para mantener el orden Y mantenerlo sencillo Y fácil De usar Bueno Espero que les sea De utilidad Este video Es solamente Para darles Algunas ideas De como pueden Organizar sus cupones Ya cada quien Puede tomar Sus propias ideas Ponerse creativas Hacer sobrecitos O cajitas individuales Cada quien Dependiendo de como Usted sea más fácil Organizarse Pero si importante Tenerlo organizado Por fechas Así cuando Estás buscando un cupón Es fácil de encontrarlo Este Bueno Espero no confundirlos Espero que les sea de utilidad Y gracias por ver el video Seguiré subiendo videos Como este Para aprender Como usar cupones Pero recuerden Como les dije Lo más importante Es la práctica También en mi página De Facebook Estoy poniendo Deals Estoy poniendo Como Les digo por ejemplo O vayan a CBS Y compren este Y el cupón estatal O por ejemplo La semana pasada Puse uno Que era totalmente gratis No ocupaba cupones Ni nada Entonces este Si quieren aprender Un poquito más Síganme en mis redes sociales En Facebook Más que nada Porque es donde hago Ahí donde Pongo Ofertas Entonces Otra vez Usar cupones Va a costarles Un poquito de tiempo Pero no se desesperen Por lo mientras Vayan Si ya compraron Cupones Comiencen a pensar Cómo los van a organizar Vayan y saquen Sus tarjetas De CBS Walgreens Y Rite Para que estén listas Cuando Cuando Ya ustedes Se sientan listas Para ir y hacer Ir y comprar Un montón De producto Por gratis Bueno Otra vez Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Adiós Y aquí Aquí es donde les digo La importancia De tener Sus cupones Con ustedes Todo el tiempo En su carro Y organizados Por ejemplo Ahorita yo fui A una tienda Y esos estaban Era una tienda De comida Y estaban Un dólar Con 50 centavos El satin care Para depilarte Las piernas Ya sabes Y El cupón Y el cupón Está 2 dólares Off Cuando compras Uno de estos Entonces Este En algunas tiendas No te agarran Los 2 dólares Off Sino que reducen El cupón A la cantidad De la que te están Vendiendo el producto Entonces Este me salió Totalmente gratis Solamente pagué Los taxes Sin complicación De puntos Y Y vueltas A los rewards Como se hacen CBS O otras tiendas Y Pues aquí Está también Mi recibo Como me descontaron Cuanto costaba El producto A unos 50 Y cuanto me descontaron De cada producto Eso ahí La importancia De estar los cupones Contigo Todo el tiempo Y organizados De cada producto Lo que se hacen Estaban De cada producto De cada producto De cada producto Lo que se hace